Aprender. Aprender y conocer. Me llamo Bruno Calderón de Asís. Soy de donde vivo, en Santa Rosa. Santa Rosa queda al otro lado del río Amazonas, frontera con Brasil y Colombia. Bruno tiene mamá colombiana y papá brasilero y viven en el Perú. Y todos los días tiene que atravesar el río Amazonas, atravesía la hace todos los días a las dos y media y a las seis de la tarde que se va hacia allá, su lugar donde vive. Y así hay otros que viven acá en la Isla de la Fantasía, otros que viven en Tabatinga y por la parte de la carretera. Donde yo vivo tiene mucho monte y animales, animales de todo tipo, especialmente los micos. Aquí una constancia es que llueve, por lo particular llueve. Estos niños llegan, llueve, truena, lampaguez, están aquí. El llamado de atención para aquellos padres que, estando aquí en la parte urbana, no matriculan a sus hijos o dejan de aprovechar esa oportunidad que le puede significar mucho en el futuro para él y para ellos mismos, porque es que un niño formado, un adolescente formado, pues se vislumbra un profesional. Yo hablo portugués y aquí también hablo español y aquí en la escuela, yo aprendo muchas cosas temáticas y puedo conocer más adelante para ser un buen biólogo químico. Tenemos alcalde, no sé si usted sabe, cuatro mil niños que no se han matriculado. Eso no nos puede pasar. Un país que quiere la paz y un país que quiere la equidad no puede tener niños por fuera del sistema. Todos los niños en Colombia tienen que estar estudiando, entre otras porque ya la educación es gratuita. Entonces, muchas gracias porque lo que tenemos hoy es lo que nosotros llamamos la matriculatoria. ¿Se imaginan los otros niños que están de pronto en su casa y no están estudiando? No suena justo, ¿cierto? Entonces ese es el gran esfuerzo que vamos a hacer en el día de hoy acá. Hoy entregamos 100 computadores nuevos a este colegio. Porque el estudio tampoco es solo escribir y escribir. También uno necesita ayuda de otros elementos. Y ya nos han instalado acá la parte del internet. Nos entregaron unas tablets a los docentes y nos dieron una capacitación para el uso. Hay unas tabletas también que están para los estudiantes. Por lo tanto, a medida que nosotros vayamos aprendiendo, pues también las vamos a usar. Porque uno puede aprender, por ejemplo, ingresar en internet para ver cosas buenas, no cosas malas. Y uno puede investigar, ver fotos. Nosotros tenemos esa función tan importante de volcar eso. De que los niños verdaderamente usen, como deben ser, estas herramientas. Que es para el bien de ellos, para aprovecharlas bien. Y que puedan profundizar y que sea una ayuda. Un saludo a todos los niños de Colombia. Y la importancia del estudio. El estudio sirve para... Para conocer más allá de lo que usted sabe. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.